Música 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 Ay la la la, esa cama no me dio Una moneda chiquita Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, una moneda chiquita Y esa cama no me dio Música Ay la la la, que me consiguiera yo Una mucha extra bonita Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, es lo que quisiera yo Quédate con la chiquita Música Música Ay la la la, cuando me hayo en una bulla El corazón me retoza Ay la la, ay la 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 Ay la la la, el corazón me retoza Cuando me hayo en una bulla Música Música Ay la la y la la, la la la, la la... Ay la la la, ay la la, la la, la la, la y la la, la... Ay la la la, el corazón me retoza Cuidado si eres miedosa, que yo cuidaré la tuya Quedó complacido y fuerte el aplauso para la familia Huastete que cae hoy Está complaciendo algo de los copangos que están solicitando